Todos conocemos y a todos nos duele el tremendo tubo que Romario le hizo a Diego Armando Maradona. Y si bien hay algunos cuantos más, hoy vamos a hablar de uno que no logró discernir si es un caño al pelusa o una inteligente cobertura del balón. El que está ahí es Miguel Porlán, a quien el mundo del fútbol conoce como Chendo, un limitado aunque forzado e inteligente lateral derecho español, quien hizo toda su carrera en el Real Madrid, siendo junto a Manolo Sanchís los únicos dos jugadores de la historia en haber hecho íntegra su trayectoria con la camiseta merengue. Chendo jugó entre 1981 y 1998, y si bien es ampliamente respetado y hasta fue capitán del equipo, siempre estuvo al costado de las grandes marquesinas, a tal punto que, injustamente, nunca se lo incluyó como miembro de la famosa Quinta del Buitre, conformada por Emilio Butragueño, Manuel Pardesa, Rafael Martín Vázquez, Miguel y Manolo Sanchís. Y ahora vamos con su momento de fama. Dieciseisavos de final de la Copa Europea de Campeones 1987-1988. En una burla del sorteo, el Real Madrid recibe tempranamente en su estadio al campeón de Italia, Napoli, y todas las preocupaciones de los españoles se centraban en la figura de Diego Armando Maradona, a quien por aquellos días era casi imposible parar. Y la responsabilidad y el arma de doble filo recae en el por entonces juvenil Chendo, quien tiene la noche de su vida. Prácticamente, no deja tocar una pelota a Maradona, lo bloquea y ayuda a su equipo a conseguir la victoria por 2-0, con tantos de Michel y de Tendillo. Y sobre el final del partido, se dio la jugada que hoy nos trae por acá. ¿Esto fue Caño de Chendo a Maradona? ¿O la pelota no pasó? ¿O se la quedó el Diego? En fin, vos tenés la respuesta. Como la tuvo claro Jorge Valdano, quien cuando le preguntaron sobre la actuación sobresaliente de Chendo sobre Maradona, se inspiró y declaró, Hoy fue el día en que los pájaros le dispararon las escopetas. Y sí.